Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud del mundo en que nos encontremos. Este es un día muy especial para todos nosotros. Estamos en el quinto día del congreso y tenemos el gusto de presentarles al profesor Luis Miguel Iglesias Albarrán, quien es profesor de la Universidad de Huelva en la Facultad de Ciencias de la Educación. Él es profesor de enseñanza secundaria y bachillerato de matemática en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es director del IES de San Antonio, estudia un doctorado en ciencias de la educación en didáctica de la matemática en la Universidad de Alcalá. Es licenciado en matemática por la Universidad de Sevilla. Es asesor técnico docente y profesor adscrito a los servicios centrales de la consejería también de educación de la Junta de Andalucía. Tiene formación profesional en educación inicial y en educación primaria. Es vocal del consejo asesor del proyecto estímulo del talento matemático también en Andalucía occidental. Como un aspecto relevante, es miembro del grupo de expertos que ha participado en la elaboración de las propuestas de enseñanzas mínimas derivadas de la implantación de la LOMLOE desde la perspectiva de la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Hace aportes al currículo de matemática de secundaria y bachillerato por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y sin duda alguna tiene un gran corazón docente porque desde el otro lado del océano Atlántico hemos estado luchando para que nos haga un espacio y esté con nosotros en esta mañana. Estimado profesor, las puertas del Congreso están abiertas de ahora en adelante para cuando usted guste compartir sus sus aportes. El tiempo es todo suyo y muchas gracias a todos los presentes y que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias doctora Mayra Castillo por la por la presentación. Bueno, uno va haciendo cosas y va acumulando experiencias. Algunos de los de los aspectos que ha comentado de mi de mi trayectoria por la universidad de un tiempo anterior o de personal adscrito a los servicios centrales de la Consejería de Educación tuvieron lugar hace hace algunos años. Ahora mismo estoy dedicado de lleno a la dirección de una escuela secundaria, de un instituto de educación secundaria de unos 500 habitantes aquí en mi en mi localidad natal, en Bolívar del condado, un rinconcito al sur de la en Andalucía pegando a Portugal en la provincia de Huelva y bueno, soy docente de matemáticas y tengo la suerte de participar en algunas experiencias interesantes como fueron la participación en el grupo de expertos que 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 ha elaborado el nuevo currículo de matemáticas en España que ha sido implantado por primera vez durante este curso escolar en primero y tercero en los cursos impares y que se completará el año que viene. Bueno, también voy compartiendo mucho material por la red y en mi espacio matemáticas 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, un espacio muy matemático con los primeros términos de la sucesión de Fibonacci y la verdad que tengo un especial cariño por los hermanos del contexto iberoamericano y la verdad que estoy muy a gusto con vosotros hoy en este en este espacio en el 27 encuentro de matemáticas educativas. Bien, sin más dilación voy a compartir la pantalla, por supuesto, quisiera dar las gracias al profesor Julio Castillo, estuve en contacto con él para hacer posible mi intervención en este congreso. Bueno, si bien hemos reflexionado sobre todos los aspectos didácticos de la matemática en en las distintas conferencias y ponencias que han tenido lugar en en este maravilloso congreso durante los días anteriores, hoy vamos a a pegar un salto digamos a a la tecnología, ¿vale? Sí es cierto que la tecnología y con la finalidad que planteo la tecnología en ningún momento debe ser un debe ser un fin en sí mismo, sino la tecnología es un medio para conseguir nuestros propósitos educativos, sobre todo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es decir, la tecnología es el hilo conductor. Ahora bien, ahora bien, hemos observado la necesidad e incluso la dependencia de disponer de tecnología en el contexto que nos tocó vivir a nivel mundial, el contexto desgraciado de la pandemia que nos llegó, nos tocó vivir a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí fuimos conscientes de la importancia de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pues bien, hoy quiero presentarles desde mi perspectiva, digamos, vamos a intentar trabajar con cuatro herramientas que desde mi punto de vista conforman, podríamos decir, un póker de ases en el conjunto de las herramientas educativas para enseñar y aprender matemáticas, ¿vale? Vamos a intentar, son herramientas gratuitas, en todos los casos o con licencia gratuita para escuela, y vamos a intentar hacer una sesión un poco dinámica en la medida de mis posibilidades, evidentemente, con respecto al tiempo. Sobre cualquiera de estas herramientas, no me importaría incluso tener la oportunidad de ahondar, y así lo he hecho en otras ocasiones, en otras ocasiones, en el uso de, de didáctico de las mismas. Lo que pasa es que hoy, evidentemente, al tratar con, al intentar trabajar con cuatro de ellas, pues, nos va a quedar como, eh, un poco de, de sensación de ir demasiado rápido, ¿no? De ahí que al título de la, de la conferencia, le quise poner un menú de degustación de herramientas digitales, es decir, un menú de degustación, pues, todos sabemos que es una prueba, digamos, del catálogo, o una prueba, un menú de degustación, en el concepto gastronómico, de la restauración, es una prueba de los distintos platos que podemos, eh, elegir, ¿vale? Vamos a fijar por encima. Y el, el, la continuación era para enseñar y para aprender matemáticas en un contexto post pandémico, ¿bien? Eh, ¿y por qué lo puse en un contexto post pandémico? Pues, porque me gustaría, me gustaría, eh, eh, de verdad, que abandonásemos ya por fin la pandemia, eh, en algunos ámbitos, pues, eh, todavía a nivel mundial no se ha levantado, eh, a nivel de, de la OMS, de la OMS, eh, no se ha levantado la pandemia, pero sí que es cierto que estamos bastante mejor, ¿eh? Y, y digo en un contexto post pandémico, pero estas herramientas, en muchos casos, eh, en muchos casos, y como docente de matemáticas, he hecho un uso intensivo de la, de la, de las mismas durante la pandemia, luego, en, en una eventual, eh, situación, eh, de aislamiento, o de, o de, en el concepto de, 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 de no presencialidad, eh, de semipresencialidad, o de distancia, pues, eh, se antojan como unas aliadas extraordinarias, ¿vale? Eh, bien, en España, el día de pi del año 2020, se declaró el estado de alarma y el cierre de todas las escuelas, ¿vale? Eh, se suspendió la actividad educativa presencial, eh, de, de, de la noche a la mañana, eh, nos encontramos con una situación, eh, que no habíamos vivido nunca antes, ¿eh? En, en ningún ámbito y en ningún contexto, es decir, cierre de las escuelas, es algo que he visto así, eh, podría parecer una auténtica catástrofe, de verdad, y, y así lo supuso y todavía estamos pagando la, las consecuencias de, 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 de ello, en lo, en lo que se refiere a, al déficit y a la merma de enseñanza y aprendizaje y al, 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 la dificultad de acceso a la tecnología debido a la brecha en muchos ámbitos, eh, a la brecha de acceso a la tecnología en, en muchos, eh, países y por muchos alumnos, ¿no? Aquello supuso, supuso un salto al vacío, eh, y, pues, nos preguntamos, ¿y ahora qué, no? Y ahora qué, entonces, eh, siguiendo la, la filosofía, eh, digamos, japonesa, nipona, eh, pues, eh, lo que hicimos fue agarrarnos a esa mezcla de, 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 de la palabra crisis entre, entre, digamos, entre dificultad, amenaza y oportunidad, ¿no? Era un momento para, para cambiar las cosas, ¿no? Eh, prácticamente nosotros, eh, un sábado se declara la actividad, eh, totalmente online, se cierran las escuelas y, eh, en cuarenta y ocho horas tenemos que pasar de un cien por cien presencial a un cien por cien online en línea. En ese momento, pues, no queda otra que aplicar principios como, es que la escuela es una institución que enseña, estamos acostumbrados a enseñar, pero debemos ser organizaciones que aprenden, eh, tendríamos que, en ese momento, dividir las dificultades para, eh, abordarlas, es decir, aplicar el concepto de modularidad, eh, divide y vencerás, eh, y, eh, evidentemente asumir que en ese entorno de, de distancia, de no presencialidad, éramos unos, eh, absolutos ignorantes, ¿vale? Eh, pues, en ese contexto habría que hacer un análisis de DAFO o FODA, eh, de la, de la situación con, viendo dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero teniendo presente de que una inmensa bola estaba sobre nuestras cabezas, es decir, no teníamos, no podíamos perder, no podíamos demorarnos mucho tiempo, eh, no podías porque, eh, porque realmente aquello que, eh, aquellos que habíamos soñado muchas veces en el contexto escolar planteamos que de un curso para el curso siguiente vamos a, vamos a trabajar, eh, con tal o cual eh, herramientas o vamos a realizar tal o cual proyecto, pero en este contexto no había tiempo para pensar, no había tiempo para pensar absolutamente porque, eh, digamos, del futuro imaginado, del futuro que soñábamos, nos encontramos de la noche a la mañana con un futuro impregnado completamente y dominado completamente por tecnología. Y es, eh, y así, pues, llegó a España la primera ola, la segunda ola, la tercera y así hasta la séptima, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, tuvimos que ser conscientes del uso de la tecnología para acercar docentes y para poder planificar la acción educativa desde la distancia. Nosotros, por ejemplo, elaboramos un protocolo, eh, completo para, eh, tener reuniones de los distintos órganos de los departamentos para planificar la acción didáctica y empezamos a trabajar con distintas plataformas. Empezamos a probar, eh, Google Classroom, eh, porque la, la administración nos proporcionó Moodle, la, la plataforma Moodle, eh, y a partir de ahí, pues, fuimos salvando la situación como pudimos, ¿vale? Es en ese contexto donde justo el día 21 de marzo, o apenas un, una semana después, yo hacía en mi blog, hacía, hacía, eh, una reflexión sobre, sobre la importancia de la competencia digital docente y del alumnado, ¿vale? Y decía, bueno, en tiempos del coronavirus y no en tiempos del coronavirus, es crucial un nivel de competencia digital, eh, adecuado para abordar los retos del siglo XXI en la escuela. Ya todos los organismos internacionales nos dicen que es imposible concebir la escuela del siglo XXI sin tecnología. Bueno, pues ahí reflexionaba sobre un cuestionario en línea que habían hecho mis alumnos de, de tercero de, de eso, concretamente tercero de educación secundaria, completamente de quince años, donde no habían tenido ningún problema ni había supuesto, digamos, una merma, eh, una merma en, en resultados académicos, el salto del, eh, del no presencial, diga, de la presencialidad cien por cien al online. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues en ese caso lo que ocurría es que, eh, nosotros utilizábamos plataformas, eh, plataformas de apoyo a la docencia presencial, es decir, teníamos una plataforma en línea al mismo tiempo que trabajábamos de manera presencial, de tal manera que el alumnado estaba dentro de esas plataformas, el alumnado estaba familiarizado con el uso de la tecnología y con el uso de las herramientas, ¿no? Es decir, lo que decimos en, en el aspecto de competencia digital, el alumno sabía ser, sabía estar en la plataforma, sabía hacer con ayuda de la tecnología, ¿no? Y, eh, me di cuenta que, eh, la pandemia supuso, eh, me abrió, eh, a un proceso reflexivo, ¿no? Un proceso reflexivo importante donde, eh, digamos, invocaba, invocaba a los docentes, a los docentes de matemáticas, eh, yo el primero, a, eh, replantear, redefinir, repensar muy bien las tareas de matemáticas que le mandábamos a los escolares. ¿Por qué? Porque en un entorno presencial nosotros estamos trabajando en clase, estamos viendo a nuestro alumnado, a nuestros estudiantes como trabajan, sabemos las dificultades que tienen, eh, los retos que van superando, eh, lo tenemos todo, tenemos una evaluación formativa y continua al tenerlos cerca, pero en un entorno a distancia no sabemos, eh, cuánto están, eh, digamos, cuántas dificultades, qué grado de dificultad están teniendo para abordar determinadas tareas, no sabemos si la están haciendo con apoyo o sin apoyo, no sabemos si está, si está consultando determinadas aplicaciones y calculadoras avanzadas para resolver, eh, este tipo de tareas rutinarias. Hay, por ejemplo, en la captura de, de pantalla, pongo una herramienta de Microsoft que, eh, le pones el sistema de ecuaciones, le colocas el sistema de ecuaciones y la herramienta te resuelve en paso a paso las ecuaciones. Hay un montón de, de herramientas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que ayudan y te dan el paso a paso, el how to, el cómo hacer, eh, las actividades rutinarias. Entonces, hablaba de, eh, replantear los escenarios de aprendizaje, eh, con el uso de plataformas y con nuevas herramientas. Y eso mismo, eh, aumentar el feedback, eh, digamos, a distancia. Teníamos que utilizar herramientas digitales que nos proporcionaran información. No bastaba con dejar listas de ejercicios descontextualizados, rutinarios, para que el alumnado lo entregara escaneado, eh, a partir de una fotografía. Eso no tiene ningún sentido, ni tiene ningún impacto académico, eh, no tiene ningún impacto en aprendizaje. Bien, nos consuela, parece como que vamos avanzando, pero ese avance es un avance efímero, es un avance erróneo, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde el docente tiene que hacer uso de la tecnología, pero de otra manera, con otra mirada, ¿no? Tiene que hacer uso de plataformas digitales y herramientas que le proporcionen eso. Tiene que usar herramientas que no sean en todo momento, que no consistan en todo momento en la exposición, eh, en la transmisión de conocimientos por parte del docente, sino tiene que transformar este entorno de enseñanza-aprendizaje a distancia para que no esté siempre apuntando a la mirada del profesor. Ya decía la doctora Mayra que, por favor, apaguemos los micros, apaguemos las cosas, porque en un entorno de trabajo en casa puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Es evidente que una hora de videoconferencia u hora y media sin parar, eh, trasladando conocimiento es mucho más exigente que en el entorno presencial. Luego, tendríamos que medir la duración de las videoconferencias, tendríamos que redefinir y repensar muy bien qué tipo de contenidos y cómo lo mostramos y cómo lo explicamos y qué tipo de tareas colocamos a los docentes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, aquí lo voy a compartir en el chat, lo dejaré por aquí, eh, eh, para todos, lo voy a dejar por aquí, bueno, está, ¿no? Ahí, vale, perfecto. Lo continuo. Eh, entonces, fueron varios momentos en los que estuve, eh, digamos, reflexionando y publicando cosas en mi blog al respecto, ¿no? Y, eh, concretamente me apoyé también en un material que elaboró la Universidad Oberta de Cataluña. Es una universidad con muchos años de experiencia y que publicó un libro excelente sobre, eh, un decálogo para la mejora de la docencia online, ¿eh? Para educar en estos contextos presenciales discontinuos. Es decir, nosotros no estábamos capacitados, ¿eh? Cuando digo nosotros, digo los docentes a nivel mundial, en general, no estábamos capacitados para un entorno, eh, de formación online cien por cien o incluso en el curso pasado, ya no el dos mil veinte, en el dos mil diecinueve veinte, en el que viene, sino en el curso siguiente, donde los, cuando se abrieron las escuelas de nuevo, que los escolares se incorporaban y que finalmente al, 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 digamos, al enfermar, eh, con motivo de la COVID se le distaminaba aislamiento. Nosotros teníamos una parte del grupo en clase y una parte que teníamos que atender a distancia. Entonces, eh, a eso se le llama contextos presenciales discontinuos, porque se incorporaban unos determinados alumnos durante un tiempo y salían otros. Era, es una situación muy difícil de abordar, ¿no? Bueno, pues este libro arrojaba pautas, nos hablaba de distintas actividades, de distintas maneras, de abordar la evaluación. Muchas veces estamos, eh, estamos tradicionalmente acostumbrados a que sea el examen, la prueba escrita, el único elemento certificador del aprendizaje, y estamos completamente equivocados. En la nueva norma educativa, por ejemplo, española, se hace referencia claramente al uso de instrumentos variados a la hora de realizar la evaluación. Hay múltiples maneras, desde una presentación, desde, eh, un trabajo por proyecto, desde un portafolio, desde un formulario, desde una intervención en foro, desde, hay múltiples maneras de abordar, eh, las, eh, de obtener las evidencias de nuestros alumnos a la hora de, de aprender matemática, ¿no? De valorar. Pero, para, eh, nosotros, eh, digamos, para abordar, eh, cualquier, eh, cualquier, eh, cualquier, eh, digamos, película lleva un guión, ¿no? Entonces, cualquier, eh, acción didáctica tiene que llevar un buen análisis reflexivo del contexto, ¿vale? Para saber a qué público potencial nos dirigimos, en este caso, nuestros alumnos, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus limitaciones de acceso, por ejemplo, a la tecnología, cuáles son sus carencias, y a partir de ahí, realizar un buen diseño adaptado a ello. Ambas fases son cruciales para el éxito de, de, digamos, de la intervención educativa, ¿no? Bueno, y en esta nueva realidad, ¿cómo se podría abordar? Pues, bueno, la, decía Paul Halmos que la mejor forma de aprender es hacer, la mejor forma de enseñar es hacer que los estudiantes pregunten y haga, no predicar todo el tiempo. Evidentemente, evidentemente, estamos en un formato de conferencia a distancia, no tenemos otra manera, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Pues, yo voy a intentar que vosotros participéis a lo largo de, de la sesión con, con estas herramientas para daros evidencias de cómo se puede hacer, ¿no? Eh, bueno, eh, supongamos un escenario en el que tenemos todo, ¿no? Que tenemos la tecnología, evidentemente, hay contextos educativos y socioeconómicos en los que hay dos, se producen las dos brechas de tecnología. Una brecha de acceso a la tecnología, que es, evidentemente, en un contexto socioeconómico donde, eh, o bien los escolares, o bien la propia escuela, el entorno escolar, no tenga, eh, acceso a la tecnología, o conectividad y demás. Y, además, y después tenemos que jugar también, que lidiar con la brecha de uso de la tecnología, que es a lo que me refería con la competencia, con la competencia digital, ¿no? Con el aspecto de, de la competencia digital, que es el uso que hacemos de la tecnología, bien para enseñar y bien para aprender. Por eso, yo siempre me refiero a tecnología educativa en el ámbito de la matemática, tanto para enseñar como para aprender. Es decir, nosotros, los docentes, tenemos que ser digitalmente competentes y favorecer que nuestros estudiantes también. Bien. Fijaros, eh, no sé si conocéis este, este video antes de, de pasar, digamos, a lo que es la herramienta en sí. Supongamos que ya tendríamos la tecnología, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, qué es lo que ocurre en este video. Hace años, un inspector. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien o? ¿Se oye? Perfectamente. En la primaria. Se oye, licenciado. En su recorrido observó algo. Hace años, un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba trincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían gran desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse. Lo leo, me la acuerdo de memoria, ¿no? Pero lo leo porque cada palabra tiene su precisión. Y quien lo escribió, lo escribió muy bien. Permiso, soy el inspector del turno. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas. El ministerio no me manda material didáctico. No tengo nada nuevo que mostrarles ni qué decirles. El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, bien. ¿De dónde sale el corcho? De la botella, señor. Lo coloca una máquina. De la elcornoque. De un árbol de la madera, respondían los niños entusiasmados. ¿Y qué se puede hacer con madera? Preguntó el inspector. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia pertenece. ¿Cuál es el otro puerto más cercano del puerto del que ya eligieron? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen de allí? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda una canción de ese lugar? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, de economía, de literatura, de religión. Etcétera. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida. Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas, pero muchas gracias. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás de su escritorio. Los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor. ¿Cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! ¡No encuentro el corcho! ¿Dónde lo dejó? Bueno, habéis visto, ¿no? O sea, lo importante no es la tecnología, que es lo que decía al comienzo. La tecnología es un medio, nunca es un fin. Fijaros la que armó el inspector, ¿no? Que era docente de alma, como dice. Irmanando a partir de cualquier objeto que encontró, cómo propuso lo que denominamos en España situaciones de aprendizaje. Cómo fue capaz de inventar y viajar desde la matemática hasta la geografía, pasando por la tecnología. Todo, ¿no? Desde la literatura, la lengua, quién conoce una canción, la música, la ubicación del puerto. Es decir, ¿y qué ocurrió? Que se fue, volvió al cabo del tiempo y se encontró que la profesora o el docente, el docente en este caso, el profesor o la profesora, estaba en la misma situación. La tecnología no arregla nada, se quejaba de que no tenía materiales y sin materiales, el inspector Hilvanón. Todo ese conjunto de situaciones de aprendizaje y la tecnología no nos va a arreglar absolutamente nada si no tenemos buenas ideas. Somos nosotros, los docentes, los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Y entonces ahí es donde se impone, digamos, el desarrollo profesional, la formación continua. Lo que estamos haciendo cuando acudimos a este tipo de congresos a este tipo de eventos, aprender de las experiencias de otros compañeros, aprender de la investigación educativa, reflexionar al respecto, reflexionar sobre nuestra práctica de aula. Bueno, pues en este caso vamos a pasar al póker de ASES que os decía, de herramientas digitales para este nuevo tiempo. Yo propongo un menú de degustación basado en estas herramientas. Estas herramientas son las que a mí me han dado más juego relacionadas evidentemente con otras, pero son herramientas específicamente matemáticas. Estamos hablando de Desmos, de Grespower Math, de Matigón y de Jogero. No asustaros en el sentido de que son herramientas que están en inglés y, por supuesto, están en español. Son muy sencillas de usar, son muy accesibles y de verdad que creo y espero que os vaya a gustar. Primero vamos a empezar con GeoGebra, pero no vamos a empezar con GeoGebra, con la calculadora de GeoGebra, ni con la herramienta CAS, no. No, sino estamos, recordad, que estamos en un escenario pandémico o post-pandémico. Es decir, en un escenario en el que necesitamos herramientas versátiles, rápidas, necesitamos como unas especies de corchos pedagógicos en línea que nos permitan integrar un montón de aspectos, no un montón de cosas. Pues mira, vamos a... La primera de ella es GeoGebra Notas, ¿vale? Vamos a ir allá. Mira, cuando esto que está aquí, que ahora os lo daré o buscáis en GeoGebra ORG, accedemos a GeoGebra. Mira, con GeoGebra Notas se puede escribir y marcar objetos con lápiz y resaltar, se pueden insertar imágenes, vídeos y audios dentro, se puede meter textos, se pueden crear mapas conceptuales y diagramas, se pueden integrar applets interactivos de GeoGebra o de cualquiera de sus herramientas de la suite, se pueden usar múltiples páginas, ¿vale? Se puede compartir, se puede elegir distintos fondos. Fijaros, se puede crear triángulos, rectas, círculos, rectángulos y cualquier tipo de polígonos. Vais a ver la versatilidad que nos ofrece esta herramienta, ¿no? Fijaros que estamos en un entorno en el que tenemos que enseñar a distancia, escribir matemáticamente es complicado, comunicar y representar matemáticas es complejo y fijaros la versatilidad que nos ofrece este producto. Vamos a ir allá. Vamos a ver. Mira. Supongamos, tenemos un coche en blanco, tenemos un pizarrón en blanco, una pizarra vacía, estamos en un contexto online, le damos el enlace a nuestros alumnos, ¿vale? Nosotros, no hace falta logarse, pero me voy a logar para guardar lo que hagamos, ¿vale? Yo tengo una cuenta en GeoGebra o RG, GeoGebra o, ¿vale? Y ya estoy, digamos, logado. ¿Y esto qué me permite? Pues me permite que si yo en algún momento determinado tengo guardado... ¿Vale? ¿Ha entrado? Sí, ha entrado finalmente, ¿no? Ahí está. Aplicaciones, perfecto. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Me permite que si yo tengo, digamos, ya algo creado, ¿vale? Lo pueda recuperar. Lo puedo recuperar secciones de clases o las puedo compartir y demás, ¿no? Vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a abrir, ¿vale? Uno nuevo. Nos vamos aquí a ahorrar todo. Tengo un pizarrón vacío, ¿vale? Y tengo aquí una pizarra vacía. Yo digo, vamos a ver. Supongamos que yo quiero... Yo tengo, por ejemplo, un PDF o tengo... Aquí tengo recursos en GeoGebra. Tengo un PDF. Puedo insertar. Puedo crear un mapa conceptual. Puedo crear una tabla. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Mirá. Yo... Supongamos que... ¿Qué quiero abrir primero? Uno mío. ¿Vale? Quiero abrir un recurso de GeoGebra. De mi cuenta. Para que veáis. Mira, yo tengo un PDF. Pues vais a ver incluso un PDF, ¿no? Para enterar. ¿Vale? Digamos, yo tengo un PDF. Tengo un recurso, ¿eh? Que en este caso es un PDF. Que elabore para resolver sistemas de ecuaciones, ¿vale? Aquí va la primera ecuación. Aquí va la segunda. Aquí despejamos la variable y en función de x en ambas. Aquí hacemos una tabla de valores para la ecuación 1. Una tabla de valores para la ecuación 2. Paso a paso. Aquí representamos gráficamente el contenido, ¿vale? Y finalmente ponemos la solución del sistema, ¿no? Bien, tengo un applet interactivo que publiqué hace varios años ya. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está por aquí. Tengo un applet interactivo que publiqué hace varios años ya. Eso no es menos. Y lo que quiero es que los alumnos, cambiando los valores de los parámetros con GeoGebra, pues, hagan la interpretación y relaciones y conecten la representación gráfica con la representación algebraica. Es decir, que cuando dos rectas se nos cortan, pues, el sistema es compatible determinado y el punto de corte es la solución del sistema, las coordenadas del punto de corte. Quiero que interprete que cuando dos rectas son paralelas, el sistema no tiene solución. Es un sistema incompatible, ¿vale? Y publiqué hace años un applet interactivo que tiene este aspecto, ¿no? Bien. Supongamos que yo estoy dictando una clase con GeoGebra Notas en este entorno a distancia y yo, por ejemplo, quiero introducir y apoyarme en este PDF, ¿no? Bueno, pues, me permite insertar el PDF como imagen, la primera página, la segunda, tantas como tengo. Entonces, me voy a la primera y le inserto, por ejemplo, vais a ver este cocho, y me voy, por ejemplo, a la... Y fijaros, la puedo poner fija para que no se mueva. Fijo el objeto en la pantalla, ya no se mueve. Me vengo aquí y le digo, bueno, por ahora quiero insertar la página 2, por ejemplo, ¿vale? He insertado de nuevo la 1 con la rapidez. Quiero insertar la página 2, ¿vale? Bien. Quiero insertar la 2 de 2. Perfecto. Bien, y bueno, y ahora, por ejemplo, yo digo, esto ya está insertado y ahora yo me quiero acercar, ¿no? Pues, yo pongo esto a página completa, ¿vale? Y me acerco todo lo que quiera, como si tuviera un pizarrón, ¿vale? Me voy desplazando por aquí, ¿vale? Y tengo mi contenido, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer un paso a paso. Si tengo una tablet o tengo un lápiz aquí digital, yo puedo escribir el sistema a mano, ¿no? ¿Vale? Pero yo, si tengo, si no tengo algo para pintar, pues me voy a apoyar en... Voy a introducir un texto, una caja de texto aquí. ¿De acuerdo? Voy a acercarme. Puedo introducir una caja de texto aquí. Y le puedo decir que la primera ecuación es x más y igual a 0, por ejemplo, ¿no? Y la segunda ecuación, ¿vale? Voy a meter otra ecuación que sea... ¿Vale? Para que la solución, por ejemplo, sea 2 menos 2, 2x menos y igual a 4. ¿De acuerdo? Bien. Yo, digamos, estoy dictando una clase en la que quiero, digamos, resolver este sistema de ecuaciones. Bien. Aquí, cogiendo... Puedo copiar y con el botón derecho pegar. Permito. Y fijaros, estoy haciendo una clase en directo con vosotros. ¿Vale? Y igual a menos x. Lo he despejado. Y aquí, exactamente igual. Y copio. Con derecho. Copio. Y pego. ¿No? Por ejemplo. ¿Vale? No me voy a demorar mucho. ¿Vale? Aquí. Y ahora empiezo a transformar. Y... Bien. Esto lo puedo hacer en directo, ¿eh? Igual a 2x menos 4, perdón. Lo puedo hacer en directo. Puedo utilizar un programa para que me grabe la pantalla, ¿eh? Puedo, digamos, capturar finalmente esto y pasarlo a PDF. Puedo compartirlo, ¿eh? Si yo decido compartir esto, yo le digo congreso, matemáticas, educativas, sistema de ecuaciones, ¿vale? Supongamos que... ¿Vale? Y ahora le digo la fecha para que sepamos cuál es la fecha de la sesión. 25.11.2022, ¿vale? Y aquí lo tengo compartido o privado, ¿vale? Si yo quiero compartirlo, por ejemplo, le doy a compartir, ¿vale? Y ahora yo podría continuar. Yo puedo compartir esto que veis aquí. Yo le doy a compartir. Yo esto lo puedo llevar... Puedo coger este enlace y lo puedo compartir en Classroom. Lo puedo compartir a través de Telegram o de WhatsApp. Puedo insertarlo o incrustarlo en una plataforma, por ejemplo, tipo Moodle, ¿vale? Bien. Y ahora yo... Fijaros la versatilidad de esto. Yo finalmente lo que he puesto solo hasta ahora ha sido dos imágenes, ¿no? Básicamente dos imágenes de un PDF que tenía. Es decir, lo reutilizado, lo que tenía. No he hecho nada. Si yo quisiera garabatear o en un momento de la sesión hacer hincapié en algo, yo puedo hacerlo. Bien. De una manera o de otra puedo borrar. ¿De acuerdo? Bien. Pero aquí hay una parte que es crucial. Evidentemente estamos hablando de GeoGebra. Pero sí, estamos hablando de GeoGebra y además se integra con Graphable+. Que lo vamos a ver después, más adelante. ¿Vale? Vamos a... Esta es otra de las herramientas que íbamos a ver. Entonces, ¿qué sistema tengo en este caso? Yo quiero resolver un sistema, ¿no? Que el sistema hemos dicho que era 2X. X más Y igual a cero. ¿Vale? Fijaros. Bueno, X más Y igual a cero, ¿no? Bien. Y la otra ecuación era 2X. Menos Y igual a 4, ¿no? ¿Bien? ¿Qué hago? ¿De acuerdo? Me despejo una. Bien. Espérate. Voy a ir hacia atrás. Este es el sistema que quiero resolver. ¿Cierto, no? ¿Vale? Como es el sistema que quiero resolver. Ahora me vengo aquí y digo, vale. Voy a hacerme una copia de esta ecuación. ¿Bien? Y despejo, por ejemplo, X. ¿Vale? Y aquí... Me hago una copia de esta ecuación. ¿Vale? Que ahora... ¿Bien? ¿De acuerdo? Perdón. Un momento. ¿Vale? ¿Vale? Vengo aquí. Vengo aquí. Voy a despejar Y. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me vengo aquí, ¿no? Y ahora, donde está la Y, sustituyo. Aplico sustitución. ¿Bien? Y resuelvo. X igual a 4 tercios. Y ahora, como tengo aquí... La Y igual a menos X. Pues está la X. Me la llevo. ¿Vale? Igual a menos 4 tercios. Bien. Esta sería la solución del sistema. Yo podría determinarlo para abajo. Dejarlo aquí desarrollado. ¿Vale? Aquí desarrollado. Lo vengo un poco... Perdón. Bien. Amplío esto. Amplío mi canvas. Muevo los objetos. ¿Vale? Para que quede limpio. ¿Vale? Aquí desarrollado. Bien. Y mis soluciones son 4 tercios y menos 4 tercios. ¿Verdad? Fijaros que yo aquí tengo la solución numérica. ¿Vale? Pero yo quiero ir al mundo gráfico. Quiero viajar al mundo gráfico. Estoy dentro de GeoGebra. De una aplicación de GeoGebra. Luego voy a invocar, por ejemplo, a la aplicación de calculadora gráfica de GeoGebra. ¿Y qué es lo que hago? Fijaros en el mismo panel, en el mismo corcho, sin salir del corcho, voy a coger... Fijaros. Fijaros la integración y el nivel. Me llevo aquí sin escribir nada. Perdón. Perdón. Sin escribir nada. ¿Veis? La primera ecuación. Ahora vamos a ampliar. Y ahora vamos a ampliar con la segunda. ¿De acuerdo? Ahí está la segunda. Entonces, vamos a borrar de aquí. Bien. Vamos a acercarme. Voy a acercarme con la lupa. Hemos dicho que el punto de corte es 4 tercios menos 4 tercios, ¿no? Luego, aquí. Bien. ¿Veis? 4 tercios menos 4 tercios. 4 entre 3, 1 con 33 periódicos, menos 4 tercios, 1 con 33. Fijaros. Si yo hubiera construido la tabla de valores, ¿eh? Este procedimiento que hacemos en clase. Si yo hubiera construido la tabla de valores siguiendo este punto, hubiera representado todos los puntos y demás, hubiera llegado al mismo sitio. Entonces, lo que quiero mostrar es que con este pizarrón, con esta herramienta superpotente, somos capaces de hacer conexiones entre el mundo algebraico, el mundo gráfico, trabajar la comunicación de representación en matemáticas. Me da igual que sea en un entorno presencial, que sea en un entorno online. Y el entorno y esto mismo que estoy haciendo como docente, el alumnado lo puede replicar. Lo tiene a su disposición. Yo esto me lo puedo guardar como parte de una clase. Fijaros que yo salgo de aquí. Y tiene una página que tiene todo esto. Esto es una página. Yo puedo crear otra página nueva y ahora hacer otra cosa totalmente diferente. Pongamos que yo estoy trabajando los polígonos. Me quiero trabajar, quiero pintar cuadrados, quiero pintar circunferencias, quiero dibujar pentágono. Y quiero, por ejemplo, trabajar con una utilidad que me da, por ejemplo, la pizarra digital. Yo quiero insertar un texto para hacer una actividad que, por ejemplo, sea rectángulo. Y yo, por ejemplo, estoy haciendo como una actividad con la pizarra digital. Y yo aquí le pregunto a los escolares qué tipo de figura geométrica es. Yo, por ejemplo, puedo crear un mapa conceptual simplemente clicando y colocándole sistemas de ecuaciones lineales, como hemos visto. Y a partir de aquí yo le digo sistemas compatibles determinados, solución única. Es decir, hago un mapa conceptual en un momento. Le digo aquí que saque otro hijo y que sea sistemas compatibles indeterminados, no tiene solución. ¿Vale? No tiene solución. Le digo aquí sistemas, perdón, sistemas compatibles indeterminados, infinitas soluciones. ¿Vale? La rapidez. ¿Vale? Sistema incompatible, no tiene solución. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, puedo cambiarle el fondo o la letra. No tiene solución. Aquí, por ejemplo, le cambio la letra, el color de la letra. En fin, puedo hacer. Es una herramienta súper versátil. Por ejemplo, podría hacer una representación gráfica y colocarla debajo de cada una. O incluso escribir aquí el enunciado de un sistema que no tenga solución. ¿Vale? O incluso explicarlo. Aquí, por ejemplo, podría poner ejemplo. Y podría ponerle aquí un sistema de ejemplo. Aquí podría ponerle otro. ¿De acuerdo? Puedo cambiar, puedo ponerle en negrita. ¿Vale? Puedo hacer lo que quiera. Puedo rellenar el fondo. Es decir, si yo esto, por ejemplo, lo coloco aparte. Si yo esto lo coloco aparte. Fijaros lo que es una clase a distancia con esta herramienta. No sé si somos conscientes del potencial de esta herramienta. De la importancia de poner a la tecnología de nuestro lado. De conocer herramientas que sean versátiles y funcionales. Que nos permitan. Por ejemplo, yo ahora mismo podría guardar esto. ¿Vale? Yo ahora mismo aquí le doy a guardar. Y esto está guardado. ¿Vale? Lo podría guardar como plantilla. Si yo tengo una estructura de clase en el que, por ejemplo, en la primera página tengo la teoría o el nombre de la sesión. En la segunda página tengo actividades de aplicación. En la tercera, por ejemplo, tengo un vídeo. Yo, por ejemplo, aquí le puedo insertar un vídeo. Por ejemplo, podría pegar un vídeo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo venir hacia arriba. Puedo quitar esto de aquí. Aquí. Quiero quitar esta barra. De aquí arriba. Voy a compartir un vídeo, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Cualquiera, por ejemplo, de aquí. Me da igual. Este. Me copio el enlace. Y me vengo a GeoGebra Notas. De esta barra, por ejemplo. Le pego el enlace. ¿De acuerdo? Y está el vídeo integrado. ¿Vale? Puedo poner mayor, mayor tamaño, menor tamaño. De tal manera, fijaros que tengo la primera página. Donde se resuelve. Tengo aquí un mapa conceptual. Tengo vídeos en la segunda. Tengo vídeos en la tercera. Puedo incorporarle un quiz, si quiero, con un enlace a cualquier página web. Puedo hacer una tabla de valores. Por ejemplo. Fijaros que, por ejemplo, tenemos una tabla de frecuencia de las calificaciones que se han obtenido en una clase. Vamos a verlo. Esto en otro lado. ¿Vale? Vamos a crear una página nueva. Supongamos que estamos comentando el examen. Y que tengo los resultados aquí. Tengo una tabla. ¿Vale? Tengo aquí encabezado fila. Este es mi encabezado. Con calificación. ¿Vale? O puntaje. ¿Vale? Para que lo entendáis. Y número de alumnos. Número de estudiantes. ¿Vale? Y ahora aquí. ¿Vale? Puedo darle formato. Puedo colocarlo aquí. Puedo colocarlo en el centro. Puedo. Todo. Como si quiero obtener. Hacer apuntes en tiempo real. En calificación de número de estudiantes. Pues, por ejemplo, con un 1. En España la calificación es del... Vamos a poner... Bueno, da igual. Vamos a poner que... Tenemos calificaciones de 1 a 5, por ejemplo. ¿Vale? Insectar fila debajo. Insectar fila debajo. Insectar fila debajo. ¿Vale? Entonces, aquí le digo 1, 2, 2, 3, 4, insertar fila debajo y 5. ¿Vale? Y aquí, pues, ha habido... 7. Aquí ha habido 16. Aquí ha habido 12. O sea, o de cualquier encuesta o lo que sea. ¿Vale? Me estoy inventando los datos en tiempo real. Bien. Y ahora fijaros, ¿no? Fijaros qué potencia. Crear gráfico, por ejemplo. Un gráfico de sector. ¿Qué os parece? Tenemos todo. En una única herramienta lo tenemos todo. Podemos crear un vídeo, imagen, juntar un PDF, crear un mapa conceptual. Por supuesto, meterle cualquier herramienta del paquete ofimático de GeoGebra. Le podemos meter reglas. Podemos utilizar un transportador de ángulos. Podemos utilizar una regla para dibujar. Y si queremos dibujar con un lápiz sobre encima de la regla. ¿Vale? De verdad que podemos hacer cualquier cosa que necesitemos para enseñar matemáticas. ¿No? Fijaros qué herramientas tan potentes. ¿No? ¿Vale? No sé si me gustaría, antes de pasar a otra herramienta, porque quiero ir un poco rápido para enseñaros cuantas más cosas mejor, pues, que me dejarais vuestra opinión, ¿no? Sobre lo que os parece y demás. ¿Vale? Para hacerle un poco así también dinámica la sesión. ¿Vale? Os dejo la palabra, unos minutos. Si podéis, digamos, pues trasladarme alguna pregunta, trasladarme impresiones, trasladarme algo al respecto, o bien en el chat, bien vía moderación, como queráis. Os lo dejamos para el final, como veáis. Y continúo. Vosotros me comentáis. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Entonces. Hay una pregunta, Luis, en el chat. ¿Sí? Dice, ¿se trabaja en línea o se puede descargar la aplicación? Pregunta el profesor Walter Américo Pérez. Esta aplicación es en línea. Esta aplicación es en línea. ¿Vale? Esta es en línea. ¿De acuerdo? Y lo bueno que tiene es que si... Si tenemos una cuenta de GeoGebra or, digamos, un perfil, te va guardando todo lo que hagas. ¿No? Entonces, o si en un momento determinado lo quieres compartir o no lo quieres compartir, si lo quieres descargar como PDF, fijaros, cuando yo descargo esto como PDF, ¿vale? Tú puedes hacer los apuntes en línea. Evidentemente, al descargar como PDF, pega captura de pantalla. Luego, no siempre se guarda todo. Se puede descargar como imagen, por ejemplo, pero sí, sí que se guarda en línea. Sí que se trabaja en línea. ¿De acuerdo? Porque se nos cuenta de que tiene que tirar de herramientas, está tirando de un video, está tirando de, digamos, de distintos sitios en la red. ¿Vale? Esto se trabaja en línea. La mayoría de estas herramientas se trabajan en línea. Por eso os digo que, bueno, pero se pueden grabar escenarios de enseñanza-aprendizaje con una grabadora de pantalla. No sé si habéis utilizado grabadores de tipo, por ejemplo, Screencast o Matic, que nos permiten hacer nuestros propios videos y demás, ¿no? Ayer abrí una cuenta y nos damos cuenta de que una herramienta que presenta un mar de posibilidades, efectivamente. Por ejemplo, con estos grabadores de pantalla podéis grabar vuestros propios videos mientras que, vuestros propios videos mientras que usáis esa herramienta. Todo se queda guardado, si os dais cuenta. Es decir, yo, por ejemplo, pues utilizaba, digamos, la herramienta y entonces siempre no era una lección magistral. Es decir, yo convocaba a los estudiantes en ocasiones concretas para explicarles un determinado contenido, pero muchas veces eran recursos para que trabajaran de manera autónoma. Entonces, las clases no tienen por qué ser aburridas. Un entorno online no tiene por qué ser siempre mirando al docente mientras que el docente hace y los alumnos, digamos, observan y simplemente parece que queremos que el conocimiento se transfiera a través de la pantalla. Queremos que haya una varita mágica y no es exactamente así. Bueno, pues si os ha gustado, yo os animo a trastear con ella porque la verdad es que es una herramienta impresionante. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a, continuamos vamos a continuar con otra herramienta que tiene, bueno, vamos a, vamos a continuar por su propia, después volveremos aquí, ¿vale? Vamos a pasar, bueno, vamos a quedarnos aquí por si después es guay. Vamos a quedarnos con herramientas guiadas Desmos. Estas herramientas, esta herramienta para lecciones guiadas es una herramienta que tiene un alto potencial didáctico y pedagógico. Lo vais a ver, ¿eh? Lo vais a ver. Nosotros accedemos a Desmos, ¿eh? Pero no a la calculadora, sino aquí, aquí, la dirección es esta, lo dejo aquí en el chat, ¿vale? En español está y entonces yo accedo con mi sección, mi cuenta, la cuenta de Google es una herramienta totalmente gratuita, ¿vale? Y, por ejemplo, nos vamos a ir a, vamos a utilizar una herramienta, vais a hacer esto, ¿vale? Bien, vais a a coger esto, esto, voy a, voy a coger una herramienta, uno de los recursos, porque quiero que entréis, ¿vale? Vamos a entrar en esta actividad que se denomina la tortuga y la liebre, es una actividad para trabajar las funciones y las gráficas, ¿eh? Y quiero que entréis aquí, pero, ahora mismo voy a pasar el código y el enlace, quiero que entréis e interactuéis y para que veamos, pero antes quiero asegurarme de una cosa, ¿vale? quiero clases, ¿vale? démosla, inicio, vamos a ir aquí, bien, esta actividad por ejemplo es, voy a asignar a, vamos a hacer un código de sección única, vamos a asignar a, a mi clase, ¿vale? a matemáticas pruebas, ¿vale? y, voy, simplemente un código de sección única durante 48 horas por un año o como quiera, ¿se requiere el registro del estudiante y la aprobación del maestro? No, voy a crear este código, ¿vale? y, que le acabo de crear y ahora os voy a mandar el mensaje de invitación, voy a, habéis visto como he escogido una actividad, ¿vale? con mi cuenta activa he buscado una actividad, ¿eh? le he asignado un código de sección y ahora lo voy a compartir con estudiantes que sois vosotros, ¿de acuerdo? lo voy a compartir en el chat, ¿vale? y quiero que accedáis, ¿bien? quiero que accedáis ¿vale? en el chat tenéis el bien, ya veo que os va a ir accediendo, ¿verdad? yo, mi intención durante esta sesión es que fue una sesión dinámica es comentaros, voy a pausar la sesión para que no, vamos a esperar que os vayáis uniendo, ¿vale? vamos a esperar que os vayáis uniendo, de momento hay tres compañeros, vamos a esperar un poco más que me va la marcha y quiero que os añadáis más compañeros, ¿vale? os voy a anonimizar para que no os veáis ni, ¿vale? o que sepáis que os habéis transformado automáticamente en Ramanujan, ¿vale? y en otros matemáticos célebres, ¿de acuerdo? ¿vale? entonces, esto que permite, pues esto permite, ¿ves? los nombres de los estudiantes han sido sustituidos por nombres de matemáticos importantes, ¿eh? de tal manera que si compartimos una captura de pantalla de evidencia y demás, estamos protegiendo la integridad, los datos de nuestros alumnos, nuestros datos personales, ¿eh? yo, por ejemplo, podía quitarlo y le doy a anonimizar, pues bueno, ellos se sienten importantes y se identifican con determinados matemáticos y matemáticas importantes, ¿eh? bien, estáis ahí, ¿no? estáis viendo la liebre y la tortuga, ¿verdad? pues estáis viendo una actividad, fijaros, esta, ustedes estáis viendo una actividad desde la vista vuestra de estudiante, pero yo, fijaros, la actividad, la potencia de este recurso didáctico porque me ofrece pautas para el maestro, me está diciendo, pide a los estudiantes ver la animación y luego contar un relato basado en lo que vieron, invita a los estudiantes a usar el control deslizante en la parte inferior de la animación para ajustar el tiempo más a fondo en cierto momento de la carrera, contemple la posibilidad de utilizar la función de ritmo para limitar a los estudiantes las páginas unidas, es decir, yo ahora mismo os he prohibido pasar de la página uno, doy el ritmo, el ritmo es uno y dos, limitar a la página dos, de aquí no pasa nadie, os he abierto la página dos pero de aquí no pasa nadie, el maestro tiene el control total de la actividad, tiene los estudiantes que están conectados, muchas veces decíamos es que los estudiantes están en línea, los estudiantes no se conectan, los estudiantes no trabajan, los estudiantes no sabemos lo que hacen, le pongo la videoconferencia y apagan, es imposible con estas dinámicas de trabajo que el estudiante no haga nada, ¿por qué? porque los convoco, porque les paso el enlace y los estudiantes tienen que estar trabajando y compartiendo con el resto de sus compañeros, ¿vale? Al mismo tiempo tengo pautas que el elaborador de estos recursos sobre este Lesmos tienen un equipo muy importante de matemáticos y de matemáticas y de pedagogos y especialistas en didáctica que ha elaborado estos recursos, ¿eh? Entonces, no, basta observar, basta seleccionar, basta compartir esos códigos de acceso a la actividad y a partir de ahí nosotros, yo por ejemplo ya estoy viendo el resumen, estoy viendo desde el punto de vista del maestro, estoy viendo el punto de vista del estudiante, así es como vosotros estáis viendo la actividad, ¿eh? Esta es la pantalla que ustedes habéis visto, ¿vale? Este es el resumen de las cosas que lleváis, esta es la vista del, digamos, del maestro, ¿de acuerdo? Y yo veo que no estáis escribiendo nada, no habéis compartido nada aún, ¿eh? no hay respuesta, ¿de acuerdo? Y entonces pues quiero que trabajéis un poco, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fijaros, por ejemplo, estoy viendo la vista de Michel Galindo, ¿eh? Estoy viendo la vista de José Luis, ¿eh? Estoy viendo la vista de Sharon, Carlos, ¿vale? Pero en la actividad 1 no he visto que hayáis compartido nada, ¿de acuerdo? Bien, magnífica, de verdad, María, es, te aparece en pausa, claro, porque no quiero, bueno, vamos a liberarlo para que podáis seguir compartiendo y disfrutando, pero que la idea es que está pausada, si veis mi pantalla está pausada, no podéis seguir, le quito el ritmo, es decir, yo marco la clase, ¿no? Y ahora digo, bueno, pues ahora vamos a pararlo en el 4, es decir, que no podáis pasar del 4. Bien, limitar a la página 4. ¿De acuerdo? Ya la página 4, aquí ya si veo movimiento, aquí veo que ya estáis haciendo cosas por aquí, estoy viendo el resumen y por ejemplo estoy viendo aquí, ¿vale? Desde el punto de vista del maestro, punto de vista del estudiante, estoy viendo las capturas, aquí, resumen, y estoy viendo en todo momento dónde están los estudiantes, aquí hay un grupo de estudiantes, la mayoría estáis aquí, voy a quitar el ritmo y le voy a quitar la pausa, le puedo poner, le puedo configurar el tiempo, ¿eh? Todo, es decir, es una hacia adelante, ¿vale? para que podáis avanzar, lo voy a elevar hasta el final, ¿vale? ¿De acuerdo? Le quito el ritmo, ¿vale? para que podáis ver la actividad completa, ¿no? pero yo quiero que escribáis cosas para poder ver vuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo, por ejemplo, en la actividad 4, ¿no? En la 1, la 2, ¿vale? en la 5, quiero ver las respuestas, por ejemplo, de alguno de vosotros, ¿vale? porque es importante, porque a partir de las respuestas, yo, como docente, aquí me ofrecen unas pautas y te dice, este es un buen punto para comprobar el progreso de los estudiantes, en lugar de ofrecer apoyo individual cuando sea necesario, considero llevar a cabo un debate grupal, pidiendo a los estudiantes defender o rechazar cada anunciado, es decir, aquí es donde hablamos de comunicación y de representación, ¿vale? Te aparece en pausa, ¿no? Espérate, le voy a quitar la pausa, ¿ahora? ¿ahora puede escribir? Ahora sí, ¿no? Ok, estupendo, Walter, gracias, ¿vale? Y fijaros, yo voy viendo las respuestas aquí de vosotros, ¿no? El perro saca ventaja al comienzo pero pierde la carrera, al menos uno de los anunciados es falso, aquí estoy viendo la respuesta, fijaros, entonces tengo muchas veces, pues seguro que habéis visto por ejemplo CAHUT o algo así, son herramientas de evaluación formativa instantánea, pero estas herramientas son muchísimo más, estas herramientas son mucho más potentes porque tienen un punto de vista pedagógico y didáctico muy potente detrás, ¿eh? Este es el primer enunciado es falso, por ejemplo, el perro no saca ventaja, ¿vale? Las respuestas varían, ¿eh? ¿De acuerdo? Dos enunciados son falsos. Bien. Dos enunciados son falsos. Muy bien, y estáis ahí, ejemplo, dos estudiantes dicen que el primero es falso y que el tercero es falso y concretamente me están diciendo los estudiantes que son, de tal manera que yo puedo darle apoyo, apoyo, puedo atender a la diversidad. En España el principio de atención a la diversidad está instaurado en la norma, es un sistema de educación inclusivo, ¿vale? En el que se intenta que ningún niño se quede atrás de tal manera que tenemos que atender a la diversidad. Entonces, este tipo de actividades son muy importantes, ¿por qué? Porque ofreciendo una retroalimentación adecuada en el momento, pues evidentemente se obtiene aprendizaje significativo, se ayuda a fijar los errores, a corregir y los errores que cometen los alumnos. Entonces, pues, esta es la página 8, fijaros la 7, yo sé la respuesta de todos vosotros, ¿no? Y aquí, aquí todos lo habéis clavado, está todo superpuesto a todas las preguntas, fijaros la potencia de la actividad, tengo la respuesta de 8 estudiantes y cuando le doy a superponer, todos clavados, ¿vale? Y todos aciertan. ¿De acuerdo? Luego aquí no hay nada que fijar, ¿ves? No hay nada que donde haya error, ¿no? Pero sin embargo, aquí, ¿vale? Y le doy a superponer, ¿vale? Y aquí, pues, cuatro estudiantes han dicho la 1 y 1 la 3 y 2 la 2, ¿no? Pues entonces aquí me tendría que fijar yo y preguntar, por ejemplo, a Griselda o a Brenda por qué han marcado, no es el caso, No pasa absolutamente nada por equivocarnos, estamos en un escenario, digamos, formativo, así rápido y lo mismo habéis marcado de manera aleatoria, pero si estamos en el contexto de una clase, pues tendríamos que preguntar a Mariel Vázquez y a Juan Suan Sinc por qué han marcado esas preguntas, han marcado esas opciones de respuesta, de tal manera que podríamos ofrecer una evaluación formativa en tiempo real, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaros aquí el ejemplo de respuesta, entre los minutos 4 y 8 el zorro está en último lugar, ¿vale? El zorro está en movimiento cuando la liebre llega, el zorro aún está en la línea de salida, ¿vale? Y las técnicas del maestro nos está diciendo que demos tiempo a los estudiantes. Este tipo de herramientas nos permiten muy bien configurar los tiempos, ¿eh? Permiten muy bien configurar los tiempos, de tal manera que una sesión de clase puede quedar totalmente estructurada y definida indicando qué tiempo vamos a dar, cuándo vamos a parar la actividad y no queremos que los estudiantes se pierdan en el uso de la tecnología, es decir, que paren, reflexionen, tomen nota, aprendan de lo que se comparte, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué os ha parecido esta actividad y la herramienta en sí, ¿vale? ¿Os está gustando el menú degustación? ¿Os están gustando los dos primeros platos del menú degustación? Me alegro muchísimo, de verdad. Está muy interesante, gracias por compartir. Me alegro, me alegro muchísimo, de verdad. y son todas las herramientas no están traducidas, perdón, todas las todas las lecciones, os voy a decir más, ¿vale? Ahora volvemos, si acaso, a la actividad. Todas las lecciones, las colecciones no están traducidas al español, ¿vale? Pero podéis buscar actividad, una actividad cualquiera, por ejemplo, llegáis a una actividad cualquiera, ¿vale? Estas son todas en español, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí están las actividades más populares, ¿no? Hay actividades por aquí, hay algunas que están en español, entonces, lo único que tenéis que hacer es, cuando le dais aquí al más, bueno, aquí no. Hay actividades que permiten, cuando yo voy dentro, permite hacer una copia, copiar y editar. Entonces, si es copiar y editar y yo tengo una cuenta, el copiar y editar automáticamente me hace una copia en mi cuenta, con lo cual, a partir de este momento, yo ya puedo, ¿vale? Le puedo poner, por ejemplo, le puedo dejar el título que tenga o le pongo otra de tortuga o le pongo, le puedo poner, por ejemplo, para el 28 del 11, si yo la quiero trabajar en mi clase el 28, lo que queráis ponerle. Y a partir de aquí, pues, donde pone What up, pues le pongo calentamiento, por ejemplo, o para comenzar, aquí, por ejemplo, la gráfica de Lucas, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, podría ir traduciendo aquí y ahora yo, en la vista previa, voy viendo cómo queda, ¿no? ¿vale? El calentamiento, la gráfica de Lucas, aquí le voy dando las instrucciones, es decir, que cualquier recurso, digamos, que permita copiar y editar, me lo puedo llevar. Después, hay recomendaciones, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, nos dice, si utilizas pantallas grandes, pues no es idóneo para un dispositivo móvil, porque a lo mejor requiere una amplitud de pantalla mayor, pues lo suyo es que esto se muestre en una tableta o en un laptop o que lo usemos como aquí, porque el contexto que estamos utilizando de esta herramienta es para enseñar y para aprender, lo estamos hablando de un escenario donde haya herramientas digitales o bien como docente para impartir lecciones, bien, o pueden ser grabadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si os ha gustado, de verdad, yo creo que merece mucho la pena, yo normalmente me voy a colecciones destacadas, ¿vale? Y dentro de colecciones destacadas, pues me voy a las que están en español, ¿no? Lo mejor del 21, lo mejor del 20, lo mejor del 22, y a partir de ahí, pues yo indago, ¿no? Me está diciendo el grado, pero el grado es orientativo, ¿vale? El grado, a lo mejor, lo que corresponde a un grado en Estados Unidos en el currículo escolar no corresponde en los Estados Unidos de Norteamérica, no corresponde con el currículo, por ejemplo, español y a lo mejor es, o lo puedo utilizar con alumnos de menor edad o mayores, en fin, ¿vale? Ya ahí cada uno lo adapta a lo que, a lo que considere, ¿no? Esta, por ejemplo, de números enteros, una actividad muy atractiva para trabajar con el concepto de positivo y negativo, la suma, el mar de ceros para hacer ceros cuando tú sumas un número y subes puestos, ¿vale? Entonces, podéis darle siempre a vista previa, podéis echarle un vistazo y si os interesa, ¿vale? Pues, la cogéis y demás. También directamente, no tenéis por qué pasarla a vuestra cuenta, sino aquí, le dais a compartir actividad si os gusta y si solo queréis compartir actividad, pues, cogéis el enlace y ya está. Se puede enlazar en distintas plataformas y demás, ¿de acuerdo? Bien, después, si yo tengo una actividad ya en mi cuenta, yo tengo aquí mis clases, yo puedo crear clases y puedo sincronizar incluso con Classroom, no tiene por qué obligatoriamente estar sincronizado con Classroom, yo puedo dar de alta a estudiantes, puedo compartir el código de la clase para que los estudiantes se unan, puedo asignarle actividades a la clase en un momento determinado. Yo, por ejemplo, vosotros estáis en la clase más pruebas, ¿vale? En este momento estáis aquí y este es el panel de control de la actividad. En todo momento queda guardado lo que estabais haciendo y, bueno, todo ese panel se puede imprimir, es decir, que es una herramienta muy polivalente. Este es donde estabais trabajando. Este. ¿Vale? La tortuga y la liebre. Estabais trabajando aquí. ¿Vale? Y estos son, esto, esta es la evidencia de lo que habéis hecho durante este tiempo. Yo ya digo, bueno, pues ya aquí no trabajáis más. Lo pauso y aquí no podéis hacer nada. Incluso puedo dejar de compartir la actividad o incluso puedo compartir el panel de control con otro compañero. ¿Vale? Yo supongamos que trabajamos en un departamento, en una unidad integrada, el departamento de matemáticas, por ejemplo, de mi centro lo componen siete profesores y profesoras. Entonces, yo puedo compartir esta, digamos, con otro maestro. Le añado aquí la dirección de email y ese otro maestro, ese otro profesor tiene acceso al trabajo que han realizado los alumnos. En un momento determinado siempre queremos evidencia y ya os decía, tenemos, confundimos erróneamente aprendizaje con evaluación mediante un examen. Hay múltiples maneras de tomar evidencia del progreso de los estudiantes. Esta es una de ellas. Que alguien nos pide información sobre lo que ha hecho un determinado estudiante. Aquí tenemos la información que ha realizado un determinado estudiante completa, con todas las, ¿vale? Lo que ha marcado, lo que no ha marcado, lo que ha hecho. De acuerdo, hay sitios a los que no ha accedido, hay, en fin, está todo, ¿no? Desde el punto de vista del maestro, por ejemplo, en todas las páginas, pues, este alumno respondió esto, Alexander Díaz López, porque estáis anonimizados, ¿eh? Carlos respondió esto, Walter respondió esto, tenemos toda la respuesta de los estudiantes, sin gastar nada de papel, todo archivado, ¿eh? hay evidencia de que han trabajado, si tenemos una plataforma Moodle, le compartimos este enlace, finalmente termina la hora y le quitamos el enlace, eso, a eso es lo que me refería con el libro del decálogo de docencia online, hay múltiples maneras de que, de ver que los estudiantes están trabajando, no únicamente como estoy haciendo yo desde el lado de la pantalla, hablando durante todo el tiempo, ¿vale? en lugar de ello, de estar explicando continuamente, lo que se trata es de proporcionarles escenarios de aprendizaje significativos, atractivos, con ayuda de la tecnología, ¿vale? Eso es lo que os he intentado transmitir. Vamos a pasar, iba a pasar a otra, a otra actividad de Desmos, pero yo creo que va, por el tiempo que llevamos, yo creo que deberíamos pasar a la siguiente actividad, ¿vale? A la siguiente, digamos, herramienta. Hay una herramienta y también lo vamos a hacer en esta línea, pero es una herramienta que le vamos a sacar mucho partido para, aunque es muy versátil, le vamos a sacar mucho partido, bueno, perdón, perdón, me voy a parar un poco. Mirad, aquí, digamos, en este esquema, en este esquema que os pongo, es el esquema que tenéis que seguir para hacer lo que yo he hecho con vosotros, ¿vale? Podéis probarlo tranquilamente, pues, mirad, llegáis a la pantalla de Desmos, como os he dicho antes, aquí en la parte superior buscáis una actividad, ¿vale? Si estáis buscando trigonometría, pues, intentad buscar algo de trigonometría o buscáis triángulos o lo buscáis en español o lo buscáis en inglés, ¿vale? Si queréis, lo buscáis en español. Aquí, la propia herramienta os hace una serie de recomendaciones sobre determinadas colecciones. Colecciones son agrupaciones de recursos como los que hemos visto, ¿no? Yo recomiendo valga la redundancia explorar primero en las recomendaciones que me hace la herramienta porque las recomendaciones son, están basadas en el uso que los usuarios, que los profesores hacemos de los recursos, por tanto, son, en principio, los mejores, ¿no? Los mejores posicionados. Y después, finalmente, cuando ya tengamos el recurso, el que queramos coger, le damos a asignar y elegimos código de sesión único. De esta manera, ya habéis visto que no hace falta registraros en ningún momento, ¿vale? No hace falta registraros, los estudiantes se identifican con sus iniciales, por ejemplo, y el grupo y la unidad, por ejemplo, como habéis dicho, Werther Américo, W-W-A y ahora le ponéis tercero B, por ejemplo, o segundo A, depende del grupo que esté o las iniciales de la escuela, lo que vosotros queráis, no hace falta en ningún momento dar los datos de los estudiantes, ¿vale? Los datos personales, ni cuentas de correo, hay opciones, hay opciones también con cuentas de correo y con registro, pero este es el camino más rápido, ¿eh? Coge esto y ahora cuando cojáis el código de sesión único, lo compartís, ¿eh? Lo compartís por donde sea, por Telegram, por WhatsApp, por Moodle, por la plataforma que tengáis, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Lo podéis, podéis asignar el código y podéis, como habéis visto, cuando yo le doy asignar el código a una actividad, ¿eh? Cuando yo le doy asignar el código a una actividad, el código lo puedo dar por 48 horas, lo puedo dar por un mes, lo puedo dar por un año, es decir, que si creéis que la actividad solo puede realizarse durante dos días, le das el código una caducidad de 48 horas, ¿vale? Y el alumno que no haya hecho, el estudiante que no haya trabajado la actividad, pues no la ha trabajado, ¿vale? Y ya a partir de ahí tomáis las decisiones académicas correspondientes, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahí el código de sesión único te da algo como esto, ¿no? Student.desmos.com, Activity Builder, Student Greeting, y ahora aquí te da un código alfanumérico y todo este es lo que compartís con los estudiantes, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, porque este código está para ingresar con cuenta, lo suyo es que no le pida cuenta a la hora de ingresar, que no le pidan datos de registro. Bien, se puede hacer lo que hemos visto en ese escenario tan atractivo e innovador con sus historias gráficas, con sus animaciones y demás, o bien hay recursos que son totalmente tradicionales y clásicos. Por ejemplo, podéis hacer, si tenéis, queréis hacer un examen, digamos, entre comillas, tradicional, podéis hacerlo perfectamente. Por ejemplo, aquí hay un examen de escartesiano, funciones de proporcionalidad, funciones lineales, ecuaciones de la recta, ¿de acuerdo? bien, es decir, si por ahí queréis hacer un examen tradicional, pues vais aquí, voy a borrar esto, por ejemplo, aquí, voy a salir, vais a la página de Desmo, por ejemplo, ese, que está aquí, se localiza de esta manera, mi primer examen, ¿no? mi primer examen con Desmo, ¿vale? Simplemente le dais a asignar a, le dais código de sesión único, ¿vale? Bueno, se supone que antes habéis echado un vistazo y os interesa, y ahora el código, podéis marcar esta casilla o no marcarla, se requiere el registro del estudiante, si lo marcáis, el estudiante tiene que tener una cuenta en Desmos, lo suyo es no marcarla, yo os recomiendo no marcarla, si no estáis ahí, creáis un código de invitación y ya tenéis el código aquí y ahora lo que, una vez que está el código, le dais aquí y elegís enlace del estudiante y le dais a copiar, ¿vale? Y ahora voy y le damos a continuar sin iniciar sesión, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Os lo voy a compartir también aquí por si... ¿vale? Fijaros que sencillo es impartir una clase online. Yo estoy disfrutando mucho con vosotros, espero que le estéis viendo el potencial y estamos demostrando que es factible impartir clases a distancia con estas herramientas de nueva generación con este menú de gustación que os he preparado, ¿no? Entonces, ahora ya otra vez voy de nuevo yo a mi panel de control, ¿eh? Aquí como maestro, y aquí no sé si os habéis unido a alguno, a ella, por ejemplo, aquí ya hay un estudiante, ¿vale? Os lo he dejado libre para que le echéis un vistazo, por ejemplo, esta es la visión que tenéis, ¿eh? Esta es la visión de la de la 1, ¿vale? 2, la 3, es un examen, es un examen, ¿vale? Escribe la ecuación de la recta en la forma hallando previamente la pendiente de la ordenada, el alumnado tendrá que trabajar, el estudiante tendrá que trabajar en su papel y la api haciendo sus operaciones o apoyándose aquí de esta calculadora o, en fin, y finalmente pues entregar la ecuación de la recta una vez que la haga y tiene su tiempo, ¿vale? El tiempo es aquí yo puedo parar el ritmo de tal manera que puedo decir bueno, pues doy media hora hasta la primera parte, doy otra media hora para la segunda parte del examen, ¿no? Hay múltiples opciones, ¿eh? No le doy el ritmo, estoy dejando libremente que os paseéis por los distintos sitios, ¿ves? Una pregunta totalmente tradicional, ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿eh? ¿A qué gráfica, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, a qué gráfica corresponde la última función que has calculado, es decir, en el ejercicio anterior, ¿a cuál? A una, a una, aquí paralela al eje de abscisas, a una paralela al eje de ordenadas o una creciente o una decreciente, ¿no? ¿Vale? Calcular el vértice y los puntos de corte de la parábola, ¿vale? Bien, entonces aquí, por ejemplo, aquí veo que hay cinco alumnos, cinco estudiantes, podríais trabajar a vuestro ritmo, ¿vale? Bien, continuamos, ¿vale? y habéis visto cómo podéis, la vista desde, desde el punto de vista del estudiante y desde el punto de vista del docente, ¿bien? ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a pasar a otra herramienta que desde mi punto de vista es súper potente, ¿vale? Yo he tenido el placer de trabajar con este equipo multidisciplinar norteamericano, este es un equipo Graspabel MAD es una herramienta que ha sido financiada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, tiene un montón de estudios que avalan la importancia del aprendizaje perceptual que es moviendo, digamos, las letras y los números, por eso es las Spabel MAD son matemáticas arrastrables, es decir, las letras y los números se mueven, ¿eh? Para nosotros, para enseñar álgebra o para enseñar la jerarquía de las operaciones en aritmética y demás, es un aliado extraordinario, permite integración de paneles de GeoGebra dentro de la propia actividad, ¿vale? permite la inserción de vídeos similar a como hemos visto con GeoGebra Notas, se lleva extraordinariamente bien con GeoGebra hasta el punto que la veréis, la habéis visto ahí integrada en GeoGebra Notas, está integrada a GraphPub en MAD, GraphPub en MAD tiene dos herramientas, ¿no? Tiene, por un lado tiene un tablero, un whiteboard, un tablero, el tablero, y después tiene actividades guiadas, actividades parecidas a las que acabamos de ver con Desmos, actividades guiadas, si bien es cierto que no gozan de ese atractivo, pero tiene otra ventaja que es ayudar al aprendizaje del álgebra arrastrando, viendo, es decir, desde mi punto de vista es súper potente, ¿vale? Durante la pandemia se elaboraron un conjunto de actividades, es decir, se elaboraron como actividades de apoyo al currículo para la enseñanza a distancia y estuve colaborando con ellos y concretamente concretamente en Graspable Math Activities aquí ¿vale? Fijaros que aquí hay actividades, bueno, está una introducción de cinco minutos que ahora vamos a ver, unos tutoriales, yo también en mi blog tengo unos tutoriales y una pequeña guía y un manual que elaboré para para el Ministerio de Educación Nacional, Tengo una sección en mi blog con algunas tareas con enlace a una lista de vídeos en mi canal de YouTube con una hoja de resumen de los comandos de los movimientos ¿vale? esta es editable esta es la versión original ¿vale? en inglés y aquí está la traducida al español ¿vale? editable y en PDF ¿no? entonces pues aquí nos dice cómo se pueden conmutar los elementos cómo se pueden intercambiar los elementos y demás las operaciones que están permitidas cuando una operación no está permitida tiemblan los objetos y no se puede hacer con lo cual para actividades de jerarquía de las operaciones en operaciones combinadas es fabulosa extraordinariamente bien ¿o ve? orden jerarquía de las operaciones cuando toca un operador y la operación no puede ser realizada tiembla ¿vale? quiere decir que eso está prohibido aquí un error común de los estudiantes es en primer lugar sumar este 5 con el 2 ¿eh? y sin embargo no se puede aquí aquí lo está ahí aquí y sin embargo no se puede ¿vale? te indica que tú por ejemplo puedes factorizar números ¿vale? aquí por ejemplo clicando te pones encima del número y lo puedes descomponer hay un montón de propiedades un número fuera de un paréntesis lo arrastra y automáticamente aplica la propiedad distributiva como estamos viendo aquí en este caso aquí ¿vale? bien o distribuir este signo negativo por ejemplo aquí le aplica aquí y lo aplica aquí ¿vale? se pueden distribuir varios términos clicando en medio de dos paréntesis como es en este caso ¿vale? aquí se puede sacar factor común si nosotros cogemos y arrastramos por ejemplo este elemento el ocho lo arrastramos sobre el seis automáticamente nos saca el factor común y ahora a partir de aquí ya si tiramos el dos automáticamente nos obtiene dos por paréntesis tres X más cuatro Y ¿vale? permite despejar ecuaciones como la hemos hecho antes voy a borrar todo todos los dibujos me vengo aquí cierro esto ¿vale? permite hacer resolver ecuaciones que desde mi punto de vista no sé cómo lo hacéis y ya me gustaría poder charlar con vosotros cómo introducir la resolución de ecuaciones si por el método de la balanza aplicando el principio de equivalencia sumando o restando a los dos miembros lo mismo multiplicando dividiendo lo mismo o bien arrastrando como hemos hecho antes se puede deshabilitar de tal manera que no se pueda arrastrar es decir que para ir cancelando elementos haya que sumar el opuesto multiplicar o dividir por el multiplicar o dividir ¿de acuerdo? bien permite trabajar la bien permite a partir de aquí clicando y pasando nos hace más o menos la raíz cuadrada en fin os lo recomiendo realmente vamos a jugar un poco con ello y también después vamos a jugar vamos a jugar con el tablero ¿vale? vamos a jugar con yo llamo jugar porque el punto de vista creo que veis que me lo paso bien porque la verdad son herramientas muy versátiles y bueno quería comentar en esta parte cuando vengamos a las actividades guiadas que os he puesto que tengo la fortuna de que las únicas actividades que están en el banco de actividades destacadas por ellos en español son mías concretamente las elabore para en colaboración con este equipo como os he dicho ¿vale? las únicas que están en español son es una introducción a la resolución de ecuaciones sencillas de primer grado con una única variable sencillo están las instruccional activities actividades instruccionales y después están las prácticas activities o actividades de práctica ¿vale? entonces ya después vamos a ver esto un poco fijaros que son actividades que tienen un texto una teoría con apoyo de vídeo actividades guiadas retos en fin problemas yo creo que os va a gustar cuando la os la enseñe ¿vale? pero lo primero que vamos a hacer es ir al panel vamos a ir al panel si no estáis logados si no tenéis cuenta y le dais a un nuevo panel podéis crearlo perfectamente lo único que va a hacer es que no se va a guardar pero claro yo lo que voy a hacer es voy a ir a mi cuenta que la tengo abierta ¿vale? yo tengo una cuenta premium ahí no nos cobran absolutamente nada tampoco es un software totalmente gratuito para para escuelas ¿vale? bien entonces yo tengo aquí mi cuenta ¿vale? mi cuenta es una cuenta dice que soy un alfa tester porque ahí digamos tienen digamos programas pero escribiéndole para para escolar te dan cuentas libres por un año que es el que a mí me dan y con cuentas institucionales se le escribe y te lo dan ¿vale? pero para para cualquier para trabajar a mí me lo dan porque soy digamos colaborador y voy probando funcionalidades y demás ya os digo que soy bastante afortunado en ese sentido desde el primer momento he confiado en esta herramienta y la verdad que me da me da muy buenos resultados en el aula y bien por ejemplo yo que sé los los paneles se pueden guardar es decir los tableros se pueden guardar y ya veis que hay actividades tengo desde resolución de ecuaciones relación entre los coeficientes una ecuación y sus raíces una ecuación de segundo grado he hecho directos en tiempo real con esto en fin los paneles se guardan de tal manera que al final fijaros algo parecido a lo anterior algo parecido a lo que hemos visto antes igual con GeoGebra notas pero realizado con Transparency en un tablero vale tiene aquí su parte de texto tiene una parte de GeoGebra insertada aquí le puedo insertar un Apple de GeoGebra puedo escribir aquí matemáticamente con insertar más expression puedo trabajar y manipulando aplico distintos métodos en fin puedo resaltar con un rotulador vale entonces lo que voy a hacer es para que veáis una sesión en tiempo real voy a y estos paneles se pueden compartir entonces voy a crear un nuevo panel vale simplemente voy a asignarlo y voy a voy a abrirlo colaborativo vale yo voy a hacer algo y después vosotros vais a hacer y vais a escribir lo que queráis en cada una de las partes porque este corcho es infinito vale entonces yo voy a compartir esto para que veáis voy aquí participantes donde puedo escribir aquí en el chat entrar aquí vale ah no ese no es compartido voy a compartir que no lo he copiado aquí copy cuando pulséis ahí vale vais a ver que está en blanco y es un tablero en blanco vale pero yo lo que voy a hacer es me voy a venir aquí y voy a empezar a trabajar en el en el tablero entonces lo primero que voy a hacer esto no está en español el tablero es totalmente nil lo primero que voy a hacer es ahí perdón aquí cuál es el que estaba compartido el del 25 al 11 no este es el que está compartido vale y aquí hay compañeros conectados esto yo nada más no habéis no habéis entrado que cae en el enlace que he puesto en el chat estoy viendo ¿no? bien pues voy a por ejemplo voy a resolver una ecuación bien fijaros por ejemplo aquí ya hay dos personas a ver está Luis Miguel y está Daniel le doy fijaros ¿no? mira cuando arrastro el 2 vale ahora lo dejo para que trabaje arrastro el 2 bien ¿no? claro a lo que me refería y ahora si yo quiero quitarle si me coloco durante unos segundos encima del signo igual y lo dejo ahí dejo el botón del ratón pulsado botón izquierdo del ratón pulsado en el signo igual me aparece E es E es la ecuación entonces ahora digo bueno pues yo quiero que el 10 este desaparezca de aquí ¿no? quiero que este 10 desaparezca de aquí ¿qué tengo que hacer? pues quitarle 10 ¿no? y quitarle perdón quitarle 10 y quitarle 10 también a este miembro ¿verdad? pues lo que hago le pongo encima ¿de acuerdo? le voy a transform le pongo encima selecciono la ecuación y le digo menos 10 ¿y qué es lo que hace? ¿bien? ¿vale? bien ¿qué es lo que hace? lo que hace es pues le doy 10 y ahora sumo le voy a transform siempre ¿de acuerdo? siguiente ahora quiero que el por ejemplo yo siempre lo digo voy a dar la vuelta también lo puedo arrastrar quitarle ¿vale? y esto ya se cambió hace tiempo para poder arrastrar ¿vale? puedo puedo resolver puedo darle vuelta puedo hacer lo que quiero ¿vale? hay una opción en el tablero en el tablero colaborativo hay una perdón me he ido hacia atrás hay una opción que cuando tú arrastras si la configuras perdón lo que le hagas a un miembro se lo hace automáticamente al otro bien aquí está ¿no? esto ¿de acuerdo? esto lo estamos compartiendo en tiempo real aquí hay gente que está adentro bueno lo estoy dos veces y vale perfecto perfecto de acuerdo de acuerdo Julio ¿vale? entonces por ejemplo hay un montón de utilidades bueno este es el tablero este es el corcho supongamos que yo quiero explicar un problema ¿vale? yo me voy a mis corchos por ejemplo yo tengo una explicación problema resuelto o divisibilidad por nueve razonamiento y prueba fiar lo que se puede hacer aquí ¿no? yo tengo aquí una tarea ¿vale? tengo aquí un enunciado tengo una imagen y aquí tengo la tarea resuelta es un problema de divisibilidad por nueve y yo tengo aquí la tarea totalmente resuelta paso a paso desde el punto de vista algebraico todo esto es manipulando haciendo lo que habéis visto ¿no? siguiendo esa secuencia que os recomiendo y la parte vamos a ir a la parte de actividades y ya con esto cierro aunque no me dé tiempo a ver Matigón que es otra herramienta fantástica espero tener la oportunidad de compartirla en otro momento con vosotros me voy a ir ahora cuando os he comentado a ver más ¿vale? y me voy a ir a la página de actividades ¿vale? a actividades o a la Activity Bank por tanto por un lado como por otro se llega voy a la Activity Bank y dentro de Activity Bank por ejemplo me voy a ir a la actividad en español ¿vale? yo aquí puedo buscar igual puedo explorar y puedo buscar un nombre y veo una actividad en inglés si me gusta la puedo previsualizar en español hay muy poca ojalá compartáis muchas me voy a ir al banco de actividades ¿eh? y me voy a ir a las destacadas ¿no? a las destacadas por la herramienta y entre las destacadas como las colecciones de destacadas que vimos antes vamos a coger una de las mías para que lo veáis ¿no? ecuaciones de primer grado sencillas por ejemplo vamos a ir aquí ¿no? a Instructional Activity vamos aquí a ecuaciones sencillas dos pasos ¿vale? primeros pasos con la resolución de ecuaciones yo le voy a echar un vistazo en primer lugar y cuando le echo un vistazo le doy a un preview y le echo un vistazo y el preview que me dice el objetivo de esta actividad es facilitar la adquisición de los estudiantes los procedimientos básicos de resolución de ecuaciones se trabaja con ecuaciones del tipo x entre a más b igual a c y tal continuamos lo siguiente es un vídeo donde lo explico luego se puede insertar un vídeo ¿vale? podéis ver esto para que lo vean los estudiantes ¿vale? ahora aquí nos encontramos con la teoría ¿de acuerdo? ¿vale? la teoría está hecha con grafado el math y ahora nos dicen aquí la teoría ¿vale? aquí un ejemplo resuelto y ahora aquí pon en práctica lo aprendido puedes ayudarte del ejemplo pues el estudiante simplemente va a pulsar en transform ¿vale? aquí y le va a hacer ¿qué es lo que hace? pues lo que hace es quitarle b a ambos miembros ¿no? ¿quién es b en este caso? 4 ¿no? pues le quito 4 ¿de acuerdo? y aquí ¿qué es lo que se hace en el siguiente paso? una vez que se quita 4 al número que está aquí abajo al a se multiplica por ambos miembros ¿vale? en este caso por 3 pues me pongo delante 3 por a ¿vale? y ya está resuelta ¿vale? luego esta ecuación tiene solución x igual a 3 si el estudiante le da le da a enviar ¿vale? esta actividad de tipo goal state por lo que hay que hacer es resolverla igual hay que seguir la misma secuencia de pasos el estudiante lo que hace primero le quita 65 ¿vale? ya sabemos que la solución es 12 el estudiante tiene que llegar aquí y ahora tiene que multiplicar por 6 ¿no? el objetivo pues todo esto se queda grabado si entráis en el tablero 6xE si asignáis esta actividad a un estudiante todos los pasos que dé el estudiante se queda grabado y el profesor puede acceder aquí goal state preguntas de opción múltiple con un problema ¿vale? ¿eh? ¿de acuerdo? ¿bien? ¿bien? muchas gracias julio ¿vale? entonces aquí tenéis un problema bien tenéis aquí un multimedia de nuevo hay un vídeo en medio donde se le explica tenéis preguntas de opción múltiple de de otro tipo de problema en fin actividades de tipo goal state ¿ve? hay un montón de posibilidades ahora ¿cómo? ¿qué podéis hacer esto para compartir? y ya con esto termino ¿vale? pues una vez que la habéis dado preview y os gusta coger el el enlace del profesor y lo copiáis ¿vale? y yo simplemente con con que entréis para que lo veáis y hagáis algo y yo os pueda mostrar el panel cómo se ve por dentro con esto terminaríamos prácticamente la conferencia ¿vale? no me va a dar tiempo a la cuarta herramienta pero bueno prefiero que sea poco y bueno que mucho y rápido y que no comprendáis entonces quiero que entréis ahí trabajo asignado por ejemplo os he asignado este que está aquí pero voy a entrar ahora ¿vale? y voy a ver quién está ¿vale? ¿habéis entrado? ¿estáis dentro? 10 del don no 1 6 7 8 7 8 10 ¿Habéis podido entrar? Y ya con esto que quiero para ya concluir ¿Habéis podido entrar a la actividad? Pues he compartido Vale Vale Sí, sí, ahora la comparto Ya con esto terminamos Quería, los he enseñado, por ejemplo Esta Bueno, voy a Asignar a estudiante, ¿vale? Le doy a asignar a estudiante, preguntar por un nombre con dos segundas Asignar, por ejemplo, y le doy aquí ¿Vale? Asignado Ahora, ahora, copiar Es asignar a estudiante, ¿vale? Y ahora os paso el enlace Y quiero que entréis Para que veáis el panel como docente, ¿vale? Para que veáis el panel Que es muy parecido al Es muy parecido al de Desmos, ¿vale? Donde están aquí Cada una de las actividades ¿Vale? Cada una de las Como de las diapositivas Cada una de las pequeñas tareas Que hay que abordar Y quiero que os unáis, ¿vale? Para que Y hagáis algo Muy bien, Rosana Pues intenta ¿Vale? Pues entonces yo con Rosana, por ejemplo Me voy a Rosana Y yo sé que Rosana ahora mismo Está en la página 1 Fijaros lo que os he dicho Yo me realmente Me emociono con esto Porque es un Yo creo que es realmente potente Porque durante la pandemia Yo escuchaba una y otra vez Que decíamos que no sabíamos Que es lo que hacían los estudiantes Que si se conectaban Que si no ponían la cámara Que si no hacían nada Que si no trabajaban Entonces A mí me gustaba trabajo comprenderlo Porque Con actividades de este tipo Es imposible que un estudiante No haga nada Tú sabes en todo momento Dónde está el estudiante Cuando le compartes el enlace Cuando trabajas con actividades Distintas y variadas Es Yo creo que Os estoy dando evidencia Más que sobrada De que De que No es solo Un Google Classroom Y tirar recursos O hojas De ejercicio Fijaros el trabajo de Brenda Por ejemplo Cómo ha resuelto Pues cómo se respondería aquí Lo estáis respondiendo En tiempo real Estáis haciendo Este es el trabajo de Brenda Por ejemplo En esta tarea Me da la captura de pantalla Con los pasos seguidos O incluso Puedo ver Cómo está intentando resolver Esta que está aquí En tiempo real Ya ha llegado aquí Arrastra el menos uno Hacia abajo Arrastra el signo Aquí ¿Vale? Tú puedes ver Cuando un alumno Se queda atascado La vuelta que da Puede darle retroalimentación ¿Vale? En fin Yo he disfrutado He disfrutado mucho Con Con Vosotros Y espero que Le hayáis Visto La utilidad De De esta herramienta La otra herramienta De la que hablaba La otra herramienta Esta herramienta Es que me chifla La otra herramienta De la que hablaba Es Bueno Tenéis un Tenéis un canal de vídeo De la Pabelmas Donde Os lo dejo también Por aquí Para que lo veáis Y La otra herramienta Fijaros por ejemplo Esta tarea De verdad Que quiero que Esta Por ejemplo Esta entrada Esta De la Pabelmas Y GeoGebra Aliados Extraordinarios Para que Veáis La La perfecta armonía Que tiene Con GeoGebra Por ejemplo Y como Simplifica La dificultad Del cálculo Simbólico Del lenguaje Simbólico ¿Vale? Bueno Pues Os dejo Por ejemplo Aquí Para que Indaguéis También Ese es el valor Ese es el valor añadido Que quería aportarle A esta A esta sesión De verdad Quería Realmente Demostraros Cómo es posible Trabajar En un escenario En un escenario De ambientes De aprendizaje Mediado Por tecnología Y sacarle Todo el partido Aquí Estas son Las actividades Públicas Y destacadas Que os comentaba Es decir En tiempo real Estoy haciendo Digamos Una clase En tiempo real Durante una Dos Horas El tiempo Que Que necesite Yo creo que Espero No haberos Aburrido Mucho Igual que He intentado Con los estudiantes La otra herramienta Es Matigón Por ejemplo Matigón Que Igual Voy a compartir Cosas de Matigón Tengo la suerte De pertenecer A un panel Que es el Educator Advisory Group Donde probamos Digamos Distintos Distintos Educadores De matemáticas Y probamos Y le Hacemos sugerencias A la herramienta Para mejorarlo Y Y Y demás Y Concretamente Con Matigón También tengo Esa armonía Si Buscamos Matigón Educator Vale Y Vale Pues Lo vemos Estará por ahí No está Hay personas Como Tim Brezinski Ya lo compartiré Es Es una Es una Pasada De verdad El Trabajar Con 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 Este Poder Ayudar No lo encuentro Ahora mismo En este momento Our team Si lo tenéis aquí ¿No? Y aquí Este grupo de personas Que no somos ninguno Digamos De la herramienta Pero somos educadores De distintas partes Yo creo que En español Estoy solo yo Creo Y Había otro compañero Español Pero No sé Y Y bueno Y La verdad Que Os recomiendo También Esta herramienta Que es súper potente En Matigón Quiero que veáis El currículo Y demás Y ojalá Pudiera en otro momento Compartiros Más cosas Y ya está Ya solo Ya me he pasado De tiempo Y Quiero que Esta Echarle un vistacito Y la prueba Igual Muchas veces Cuando estábamos En pandemia Y decíamos Que los estudiantes Se copian las actividades Y Es imposible Copiar una actividad De este tipo ¿Por qué? Porque Cuando Es imposible Copiar Es porque Porque si yo Planteo una actividad Fijaros En que Si planteo una actividad De este calado En el que Tengo que lanzar Las monedas Por ejemplo Para Tengo que lanzar Las monedas Y en función De las monedas Cara o cruz Es positivo O negativo Y ubico Los puntos En Lanzo La moneda ¿Vale? Lanzo la moneda ¿No? ¿Vale? Y lanzo Los dados ¿No? ¿Vale? Entonces tengo Aquí La cara Es positivo Y la cruz Es negativo Luego Aquí tengo El menos uno Seis Pues tendría Que el alumno Ubicar el punto Menos uno Seis Menos uno Seis ¿Vale? Y aquí Tendría que ubicar El punto Podría darle Macro source O aquí Menos uno Seis ¿No? Ubicado aquí Y ahora de nuevo Vuelve a tirar los dados Lo tira todo ¿De acuerdo? Y le sale Uno Uno cuatro O sea Más cuatro Y más uno Cuatro uno Aquí Cuatro uno El alumno Tiene que hacer esto Y ahora Tengo que pintar La recta ¿Vale? Que pasa por ambos ¿Vale? Y ahora tengo Dibujar segmentos Restilíneos Y escribir la ecuación Punto pendiente Y ahora el alumno Tiene que coger aquí Y empezar a escribir Y hallar la ecuación Punto pendiente Cada alumno En función de la aleatoriedad Le va a salir Una actividad diferente Luego es imposible Que se copien Es decir Si tú esto Después el alumno Te pega la captura De pantalla O te lo exportas Y te hace Su entrega Correspondiente Es imposible Que cada alumno Tiene una actividad Diferente Evidentemente Estamos trabajando Actividades De ecuación De la recta Pero cada uno Tiene una actividad Diferente ¿Vale? Pues todo esto Es lo que He desarrollado Con mis estudiantes Lo que hago Con formación De docentes En distintos ámbitos En modalidades online Presencial Semi presencial De apoyo A el currículo De matemáticas Nacional En el nuevo Está impregnado Completamente También Por la tecnología Y En los aspectos De comunicación Y representación Estas herramientas Nos ayudan mucho Para ver las conexiones Por ejemplo Aquí hay unas conexiones Entre el mundo Estocástico La aleatoriedad El mundo gráfico ¿Vale? Y el mundo Algebraico Cuando escribamos Las ecuaciones Es decir Estamos involucrando Un montón De procesos Que evidentemente Contribuirán A un mejor Aprendizaje De la matemática Espero que os haya gustado Ha sido un verdadero placer Estar con vosotros Y espero que sea La primera De muchas ocasiones Que pueda compartir Con vosotros Enhorabuena No, para nada Gracias Gracias Perdón Julio Dile Lo que vas a decir Y no Le decía Que para nada Que es un gusto Y que en verdad Sin estar buscando Pues nos ha llegado La oportunidad De conocerte Luis Miguel Y esperamos Que no sea La primera Porque de aquí Conocimos a personas En 1997 Y siguen trabajando Con nosotros Como un grupo De familia De unidad De solidaridad Y en verdad Te invitamos A que establezcamos Un programa De acercamiento Con los profesores Y nosotros Como equipo Pues estamos a tu servicio También Y a lo que tú dispongas Bueno Ha sido un placer Y estaremos en contacto Por supuesto Si ya os digo Que me unen Realmente me unen Lazos con vosotros He estado Concretamente En Guatemala No he estado En Paraguay He estado En varias ocasiones Y bueno Y la verdad Es que Aunque estamos lejos Nos une mucho Siempre Aunque miro A la derecha Evidentemente También a la A la parte europea Y esto Siempre miro A mi izquierda Nosotros estamos En una esquinita De Huelva Donde salió Cristóbal Colón Cristóbal Colón Estoy muy cerca Del Muelle De las Carabelas Donde Partió Digamos Para hacer Las Américas En el sentido Del manamiento Y positivo Y todo lo que hemos Todo lo que hemos Construido Juntos Vale Ha sido Un auténtico Placer De verdad Vale Para nosotros También Y como un Pequeño Reconocimiento Quizá no Reconocimiento Sino más bien Un recuerdo Para que Tengas presente Al trabajo De nuestra De nuestro Rincón del Mundo Y puedas Tener uno De Guatemala El nombre De la Tricentenario Universidad De San Carlos Y la Facultad De Ingeniería De la Unidad De Modelación Matemática Investigación Otorgamos El presente Diploma Al profesor Luis Miguel Iglesias Albarrán Por presentar La ponencia Menú de degustación De herramientas Digitales Para enseñar Y aprender Matemática En un contexto Post-pandémico Que más Que una degustación Ha sido Un banquete Exquisito Lo que nos Has presentado Durante El vigésimo Sexto Congreso Nacional De Matemática Educativa Realizado De forma Virtual Del veinticinco Del veintiuno Al veinticinco De noviembre Con una Duración De cuarenta Horas Está Publicada Por la señora Decana De la Facultad De Ingeniería Por el señor Secretario De la Facultad De Ingeniería Y por esta servidora Que te manifiesta El agradecimiento De docentes De todos los niveles Educativos De nuestro país Así que te lo haremos Enviar por correo Como un pequeño Reconocimiento A tu afán De llegar Hasta nosotros Con tantos aportes Y de compartir Con nosotros Tanta experiencia Yo suelo ser Este Solemos ser Como muy pragmáticos Y estamos organizando Un seminario Durante todo el año Para docentes En servicio Así que desde ya Quedas invitado Lo único que falta fijar Son las fechas Y los horarios Contigo Para poderlo Divulgar A la comunidad Educadores Guatemalteco Un abrazo Hasta Huelva Gracias por todo El esfuerzo Y a cada uno De ustedes Muchas gracias Por su interés Por estar acá Con nosotros Y a los Que nos siguen En redes sociales Hay por ahí Algunas preguntas Que te vamos a hacer Llegar Que se quedaron Por ahí perdidas En cuanto a herramientas Uso Y bueno pues creo que Has despertado Una Un interés Pues muy genuino ¿Verdad? Así que Muchísimas gracias A todos por estar acá Vamos a suspender La transmisión Y cordialmente invitados A nuestra clausura A las 16.30 Que la pasen de maravilla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias